¡Otra, otra, otra! Todo el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira San Calegua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira San Calegua, Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira San Calegua, porque esto es África No, mira Amichón, mira, guaca, 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 eh, 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 eh homogeneous para no reop soprattutto Porque esto es África Jango, eh, eh, Jango, eh, eh Sa mina mina, sa kadehwa, anawa, ah, ah Jango, eh, eh, Jango, eh, eh Sa mina mina, sa kadehwa, anawa, ah, ah Porque esto es África Porque esto es África Samba, claro Vuela, vuela Samba, claro Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo Y te acompaña la suerte Sa mina mina, sa kadehwa Porque esto es África Sa mina mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh Sa mina mina, sa kadehwa Porque esto es África Oye a tu Dios Y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar De cero Para tocar El cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ellos Sa mina mina, sa kadehwa Porque esto es África Sa mina mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh Sa mina mina, sa kadehwa Anahuapata Sa mina mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh Sa mina mina, sa kadehwa Porque esto es África I'm way a la macroni Biggie, biggie mama One, eh, two, z Parti Sa sala macroni Biggie, biggie mama From east to west Parti Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Sa mina mina, eh, 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 waka, waka, eh, eh Sa mina mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh Sa mina mina, sa kadehwa Porque esto es África Porque esto es África San Macrero San Macrero Vuela, vuela San Macrero San Macrero Gracias.